Pues aquí empezó y nos ocurrió hacer unas jam sesións, tuvimos cosas muy bonitas, vino a Ligia con sus siete añitos a cantar una canción de Iván Ferreiro preciosa. Desde aquí desde mi casa veo la playa vacía, ya lo he estado haciendo días, ahora está llena de lluvia. Y entonces llegó a Zamora mi familia Aranesa, el Josep, la Ruth y Joan. Y Josep, que le encanta cantar, le encanta la música. Yo quiero cantar una canción contigo, claro, por supuesto, y canto grita y ahí empezó todo. Corriendo, tú me agarras por el cuello, si no te escucho, grita, metiendo las manos. Corriendo, tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita. Corriendo, tú teимоyos específicos. Entonces contacté a través de Facebook con Seu Iubeira. La gente aquí que l'estimaba cantando y sobre todo demostrando aquel cariño que teníamos. Al principio obviamente, ¿qué es esto que me estás diciendo? Pero luego fue creyendo poquito a poco en esto y también luego conocimos a César, alcalde Nautaran. Ellos querían hacer algo en honor a Pau. Y bueno, pues empezó todo como a fluir, y ya empezaron las reuniones con el consell. Pues pensé que es muy importante, pero muy que hay un artista paudonés que a data conoce mucho era Valderán. Ellos l'estimaba mucho y pensé que como mínimo le podemos dar a este reconocimiento. Y es muy emocionante poder participar en este evento. Y en el momento que se dijo, venga, vamos a hacerlo, ahí ya decidimos darlo todo y hacer que lo ayudara. A nivel paisaje, el escenario es inmejorable. Nos quedamos todos impresionados los que no habíamos estado. María nos lo había comentado muchas veces, nos había contado las excelencias del lugar. Pero realmente nos quedamos impresionados con la grandiosidad de un plató como ese en plena naturaleza. Bueno, y llegó el viernes, que fue uno de los momentos más tensos de la historia de la humanidad. Que fue el momento de subir un piano de cola al tour del planibular. Pensamos que era algo muy bonito, quizás un poco locura, pero nosotros pusimos nuestro pequeño grano de arena. Y cedimos este fantástico piano que sí que es verdad que mientras el helicóptero lo elevaba hacia la montaña, ahí en medio de la nieve, hubo momentos de nervios, pero todo salió muy bien y estamos muy orgullosos del resultado. Primero queríamos subirlo al Dosau, pero hablando con Rufaste, que es jefe de máquinas de Baqueira, él dijo de subirle al planibular porque era el sitio de Pau. Pau se subía allí con la guitarra y tocaba y cuando él se cansaba, bajaba a esquiar, no había hierve a su pueblo. Entonces dije, no, no está a hablar, se dio al planibular. Claro, el problema que teníamos es que arriba no estaba pisado, pero Rufaste como tiene máquinas, nos pisó la cima de la montaña y ahí subimos el piano. Y el resultado final ha sido realmente bonito, coger un piano, un helicóptero, elevarlo a una montaña llena de nieve, los planos son absolutamente alucinantes. Toco la batería pràcticamente, toco la batería, prácticamente, desde que era petit, desde que tenía cuatro años. Y, pues, avui estamos aquí, primero, porque, o sea, nos encanta la Batllaran, y segundo, pero el Pau Donés, que nos ha acompañado toda la vida, o sea, desde que los mis padres nos conocen, o sea, desde que nos hemos conocido, hasta ese día que nos va dejar a él. Así que voy a cantar, voy a gritar como dice la canción Y nada, dejarme los pulmones por una persona que estará aquí Que espero que lo sienta, que sienta todo el amor que tenemos hacia él Y que ahí donde esté se alegre de escucharnos De escuchar nuestra voz y de poder, bueno, de alegrarle el día si todavía está Que quiero Ha habido un contratiempo con los horarios de llegada del Orfeo de Lleida De la orquesta que iba a acompañar a todos los músicos Y al final se acabó convirtiendo en un momento épico Porque no queríamos prescindir de que estuvieran Porque era una pieza fundamental en todo el proyecto Y su llegada desembarcando con todos, adentrándose los músicos Entre toda la gente que ya estaba esperando, aplaudiándoles Fue realmente un momento emotivo para ellos y para nosotros Que deseo madrid y piedra Que la vida es, que la vida es un sueño La repercusión en los medios de comunicación exagerada y abrumadora para nosotros Y al fin y al cabo ver cómo la gente lo acogió, cómo la gente incluso desde la distancia, a través de las redes sociales Vas viendo el proceso, vas viendo el día a día, vas viendo cómo suben los voluntarios Vas viendo cómo suben los músicos, vas viendo todo lo que se está moviendo Cómo se mueve desde el Valdarán Sentimiento continuo y un homenaje brutal Bueno, pues yo creo que más allá de lo que es el resultado y el propio vídeo Toda la espectacularidad que tiene Todo lo que significa como homenaje al legado vital y al legado artístico de Pau Donés Yo creo que me quedaría a lo mejor con lo que fue la experiencia de ese día ¿Queréis saber cómo lo estamos pasando en la vallenita? ¡Ehhh! 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 Todo se lo voy a dar Por tu calidad Por tu alegría Me ha llegado en la odio En la verdad ¡Dime! ¡Dime! Es mucho más ¡Vamos! Es mucho más ¡Eh! ¡Decis! Aunque solo uno fuera Con lo que fue la experiencia de ese día, de la convivencia entre la gente que fue, el talante de las personas, un perfil de personas maravillosas que conocimos ese día y luego todo lo que fue esa convivencia con esas distintas actividades, que acabó siendo como un campus musical en el que íbamos ensayando por secciones. Pero guitarras, después teclados, ensayando con otros, grabando cada una de las distintas partes que conforman la canción. Y al fin y al cabo yo creo que todo hace más especial un proyecto como este cuyo trasfondo es exactamente la esencia de Vivir es Urgente, es hacer algo que normalmente no se haría por utópico, por romántico, por difícil, porque la vida se vive una vez y porque hay momentos que hay que aprovecharlo. Nosotros tenemos una frase que dice, a los feo cada día una emoción y hoy es el día ideal para aplicarla. El baile grita. Aquest homenatge és més que un homenatge, és un homenatge a la vida. Eso asegura que Pau, que nos está mirando, guardando desde el céu, y nos atrapará muy contentos de vernos a tutti así. Nos sentíamos muy identificados cuando lo veían, porque era una persona que estaba aquí, en la vall. Una mica emocionada, porque era un tío coñonoso. En Pau está aquí, está aquí, ara mateix, entre vosaltres. És així, és així. ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Gracias! ¡Vamos, chacón! ¡Oh, chacón! Si sigo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita! Te pierdo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita... ¡Gracias! ¡Gracias! Y si no te escucho, grita